¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Mariana Zaragoza y el día de hoy les tengo un video súper cool. La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Estoy con Luis Torres, que es un maquillador. Es un maquillador mexicano, de los más, más importantes. Yo con Luis trabajé desde que empecé, literalmente a los 14 años. Mi primer test shoot me maquilló él y después me lo fui encontrando ya en París, en Nueva York, en Milán. Y es súper bonito encontrarte con gente que tú veías al principio en las grandes, grandes ligas. Así es que estoy muy contenta de tener a Luis por aquí. Luis también tiene su canal de YouTube que probablemente ya lo hayan visto porque es... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y si no, se los voy a dejar aquí para que vayan a verlo. Si les gusta todo el tema del maquillaje y si quieren aprender o si son como yo que no saben nada y quieren aprender también, está buenísimo su canal. Así es que se los voy a dejar aquí para que vayan y vean todos sus videos. Y bueno, ya ahora sí, el día de hoy vamos a hacer un video muy divertido. Yo con Luis tengo muchas historias. Hemos coincidido en, pues muchas veces, en muchos eventos, en muchos lugares. Pero uno de mis favoritos y de los looks favoritos que me ha hecho es hace poco... ¿Hace cuánto fue? ¿En septiembre? ¿Fue en septiembre? Septiembre. Ay, ya casi un año. Hace poquito, el mes pasado. Hace dos días. Bueno, hace un año no es tanto. La cuarentena que no fue cuarentena no se contó. Este año no contó. Pero bueno, fue un look que me hizo para la fiesta de Bazaar Icons en Nueva York. Yo estaba en Nueva York y Luis también estaba ahí por el Fashion Week y me habían invitado a esta fiesta y fue de necesito que me maquille y obviamente, pues lo primero que se me vino a la mente fue escribirle a Luis y fuimos juntos a la fiesta. Voy a dejar aquí unos videos. Pero espérenme. Sí, deje a unos videos porque nos la pasamos muy bien. Nos la pasamos muy bien y no sabíamos ni a qué íbamos viendo. No, pero espérenme, de verdad, cuando Mariana me escribió y me dice, oye, te quiero invitar a una fiesta y yo, pero ¿a qué fiesta es? Me dice, una fiesta, una fiesta. Es mío, sabía lo que era para mí. Y cuando me dijo, ay, es que me dijeron que es una fiesta, pero son los Harper's Bazaar Icons y yo, ¿qué? O sea, me estás invitando a eso y yo no tenía un traje, me fui en botas con traje en botas. Te voy a comprar un traje ahí a la media hora antes de, porque le dije, ¿qué te dije un día antes? No, ese mismo día me dijiste. Bueno, así funciona yo. Y yo, no, le dije, Mariana, pero no quiero ir, nada más ven, te vienes al hotel, te maquillo y te vas. Y me dijo, no, 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 vas conmigo. Y yo, pero no traigo zapatos, es una fiesta de gala. Y yo, pues me fui. Es más, traía este mismo pantalón. Estaba todo el mundo. Todos los artistas del mundo. Mira, había algunos que otros que hasta yo reconocí. Y si yo reconocía un artista es porque de verdad es famosísimo. Sí, y de repente también sale Alicia Keys. Alicia Keys nos dio un concierto privado. Ahí tengo los videos de tú y yo cantándola en frente. Sí, la verdad estuvo muy cool. Y creo que nos veíamos bastante bien, la verdad. No desentajábamos la vida. No, para lo que ellos han de haber planeado y lo que nosotros planeamos lo hicimos bastante bien. Nos veíamos perfectos. Y gracias a Dios le había escrito a Luis y no escogí yo ahí hacerme lo que pude porque pudo haber pasado algo mucho peor. Pero bueno. Fue un look muy... Sí, fue un look muy bonito. Es más, ¿saben qué voy a tratar? Voy a tratar de hacerlo sin parar en el mismo tiempo en el que se lo hice realmente. Pues vamos a iniciar. El look fue muy bonito. Así es que vamos a aprender cómo Dios manda. Perfecto, entonces hacemos zoom, preparo las cositas y regresamos. Pero antes de empezar, suscríbanse y denle like. Y vayan, después de ver este video, vayan a ver el último video que subí para que lo vean. Y también píquenle a la campanita para que les avise cuando suba videos porque muchas veces me escriben diciéndome que no se dieron cuenta de que había subido video. Entonces, si le pican a esa campanita que está al lado de donde se suscriben, van a enterarse cuando haya un nuevo video. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos, vamos. Voy a tratar, como les dije, tratar de hacerlo en el mismo tiempo en el que hice ese maquillaje. Pero algo que siempre he sentido conmigo es que realmente bajo presión trabajo muy bien. Entonces voy a tratar de presionarme. El primer que voy a utilizar es un primer que ya tiene un poquitito de color y este se llama Caffeine y es de Urban Decay. Lo aplico y lo difumino, lo aplico y lo difumino. Ahí está. Ahora lo que hice fue aplicar muy poquitita sombra, solo como para... Aunque no necesite ser sellado este primer, de todos modos me gusta asegurarme. Y voy a aplicar una sombra camel. Con una brocha bastante fluffy para difuminar. Después de esto, delineé en tiempo récord a Mariana. Y sentada en un buro de un hotel. Sí, es cierto, porque mi hotel estaba súper, súper chiquito. Y yo dije, ¿dónde la siente? ¿Dónde la siento? Aquí, aquí. Quité la tele y órale, siéntate. Sí. Y el delineado que hice fue solo de la parte externa. Fue un delineado bien, bien pequeño. Y fue un delineado que difumine. Entonces, cuando tienes el ojo abierto, siempre tienes que ver súper recta en el espejo. Y es así como le vamos a dar la dirección a este delineado. Ahí está. Y antes de que seque, vamos a ir jalando lentamente y a perderlo en la raíz de las pestañitas. De las pestañas, perdón. Eso fue. De hecho, me encanta que solo enmarca la mirada de Mariana sin que se vea como boom, estoy súper delineada. Que eso es lo que hace la mayoría de las modelos. Entonces, ¿hay algún tipo de ojos para el que sea bueno este delineado específico? ¿O en todos los...? No, en todos, todos los tipos de ojos, el delineado felino siempre va a ser una buena opción. Nada más que, ¿ciera? Tenemos, pues, muchos ojos que son muy difíciles, como los encapotados, los prominentes, que no es tan fácil. Por ejemplo, a ti te lo estoy haciendo de una manera fácil, porque tu ojo es almendrado. Pero en todos los ojos se puede hacer, solo si es más difícil, pero en todos los ojos se puede hacer. Ahí está, ahora sí. Muy bien, después de esto, lo que dije en este momento fue como de, no, 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 tampoco quiero que solo sea un delineadito. Y le puse un detalle con un delineador metálico dorado, solo como para darle un poquito más de luminosidad al párpado móvil. Y, entonces, vamos a poner solo ese detallito. Cuando van a delinear con un delineador líquido, tienen que tener como mucho cuidado de no rizar la pestaña antes. ¿Por qué? Porque si rizan su pestaña antes, el mismo delineador líquido se les va a quedar atorado en las pestañas y solo van a mancharlas. Entonces, es mejor que la pestaña la rices después de que terminas tu delineado. Eso fue muy buen tío. ¿Primero te rizas tus pestañas? ¿Cuándo te maquillas? Eh, sí. Ya no. A partir de hoy mi vida cambió. ¿Ves? Y abajo. Ahí está. Ahora lo que hice fue rizar muy, muy bien la pestaña porque siento que en personas como Mariana que tienen muy buena pestaña, muchas veces ni siquiera es tan necesario pestaña postiza. Entonces, una buena rizadita. Para esto les recomiendo este rizador. Se llama Shubuemura. Entonces, bien rizadita. Ahí está. Y ahora lo que voy a utilizar, en ese momento utilicé la máscara de pestañas IM, pero bueno, ahora voy a utilizar una de Lancome, que es Hypnose Drama. Y me encanta porque es súper waterproof. Muy, muy negra. Waterproof. Dura toda la noche, no importa si lloras, si te caes en tsunami, si te agarras la lluvia. Si llueve. Sí. Muy bien. Después de esto, literal, nos fuimos con la base. Y para esto voy a utilizar la base de Shubuemura, que es una base de mis favoritas. Tiene un acabado súper naturalito. ¿Hay alguna manera correcta de aplicar la base o es solo tapar todo? No, creo que hay muchas maneras como, o más bien hay muchos pasos que se deben de seguir para aplicar la base. No son tan complicados, la verdad. Lo primero es que el primer brochazo siempre tiene que ir en donde tienes alguna imperfección. Por ejemplo, en tu caso no hay, entonces, pero si ustedes que nos están viendo tienen alguna imperfección aquí, entonces tu primer brochazo va a ser ahí y después la empiezas a difuminar. Porque si no, después solo estás aplicando base en donde realmente tu piel ni la necesita. Vamos a salir de aquí, en maquimistas. Sí. Ahora vámonos con el corrector. Lo que voy a utilizar es un corrector durazno de Jeffree Star. Lo voy a posicionar solo en donde está la mayor pigmentación. Ahí. Lo difumino. ¿Hay verde? Y después va un corrector un poquitito más clarito. Y sobre todo mientras más oscuras tengas las ojeras, más tienes que hacer este paso. Ahora sí, un corrector un poquito más claro. Y este, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a difuminar y a presionar con una Beauty Blender. Siempre una esponja en esta zona va a hacer que el producto se adhiera mucho más. Y además que entre en todas las líneas de expresión. Que se vea más lisito. Eso es lo que a mí más trabajo me cuesta, las ojeras. Que sí, soy súper ojerosa. Por más que duerma, por más que me ponga, me embarre, me... Todo, las ojeras nunca se van. Un producto de Tom Ford, que este es para hacer contorno. Y vamos a hacer contorno. Bueno, contorno no, dimensión. Porque el contorno es mucho más rayado. Se ve como sin difuminar, bueno, sin difuminar tanto. Y lo que estoy haciendo aquí es regresarle la dimensión al rostro. Ahí está. Muy bien. Y apliqué un rubor líquido de NARS. Si no me equivoco, fue Orgasm de NARS líquido. Pero vamos a ver si lo tengo. Entonces voy a focalizar muy, muy bien la parte más alta de las mejillas. Con mi brochita, con la misma brocha que apliqué la base, paso por encima del rubor. Para que el rubor parezca que está emanando de la piel. No que se vea que está ahí superficial. Ahí está. Muy bien, ahora voy a aplicar un poquito de iluminador. Si se fijan, el polvo lo estoy dejando hasta el final. Porque no quiero que se vea acartonada la piel. Ahora sí, en las cejas. ¿Qué fue lo que hice? La verdad es que solo rellené ligeros huecos. Porque no quería que se viera como un maquillaje muy social. Sino como algo entre lo editorial y lo social. Y en lo editorial casi nunca se deja una ceja cargada o definida. Entonces voy a peinarlas con mucho cuidado. Voy a ponerles un gel. Con una fijación muy buena. Y con un poquitito de... Es más, no voy a poner lápiz. Voy a aplicar un poquitito de sombra. Si se fijan, esta ceja se ve como delgadita del inicio. Entonces vamos a darle uno que otro brochazo por ahí. A rellenar. A rellenar, exactamente. Entonces voy a utilizar estas sombras que se llama... Bueno, esta es de una marca que se llama Bread Brow. Y me encanta porque tiene los 10 colores que cualquier maquillador necesita para cualquier clima. Entonces voy a tomar de los más claritos. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo con sombra y con lápiz? Con lápiz, por ejemplo, yo siento que tienes que tener como más cuidado. Porque cualquier rayoncito se puede ver. Y con sombra siento que es mucho más fácil... Difuminar más fácil. Exacto, difuminarlo, irte directamente a los huecos. Aquí lo que estoy haciendo es que con un poquitito de corrector... Estoy delimitando la forma de la ceja... Para no abusar tanto de la sombra o del producto de cejas. Muy bien, vámonos con el labial. Y todavía recuerdo perfectamente que el labial que apliqué fue Feel So Grand de MAC. Entonces vamos a aplicarlo. Primero, obviamente, lo pongo en mi mano. Y después... Vamos a ver. Creo que uno de los mejores tips que te puedo dar en los labios es que te tomes tu tiempo. Porque si el foco principal van a ser los labios, entonces tienen que estar perfectamente aplicados. Entonces vamos a delinear. ¿Y esto para qué lo hacen? Para que dure más el labial. Para que no te lo tengas que estar retocando todo el tiempo. Estiro un poquitito. Como así. Así, mira. Ándale como si te estuvieras riendo. Y desesperaste. Normalito, así. ¿Y? Ajá. Muy bien, amigos. Ahí están los labios. Que de hecho son unos labios que todo el mundo preguntó que qué color era, que se veían increíbles. Entonces, logramos, pues, lo que queríamos en el look. ¿No? Que fuera algo más como natural, pero que al final del día sí llamaba mucho la atención. A ver. Muy bien. Y ahora, como parte final, voy a aplicar el polvo para que la base de maquillaje dure más tiempo. Pero, ¿por qué dejé tanto tiempo para aplicar el polvo? Muchas de las veces la piel rechaza un poco ciertas cantidades industriales que ponemos de maquillaje o de corrector. Entonces, como yo esperé a que el corrector se cocinara, por así decirlo. Todas estas marquitas que se hacen aquí con el corrector, las voy a quitar. Eso quiere decir que tenemos exceso de producto y eso que puse muy poco. Entonces, con esta brocha estoy quitando el exceso de producto y ya que difumine perfectamente, entonces ahora sí ya podemos sellar bien nuestra base de maquillaje y no va a quedar, no se va a ver ni craquelado, no se van a ver más las líneas de expresión y está listo el maquillaje. O sea que cuando se ve aquí arrugadito es porque tienes demasiado maquillaje. Y por ejemplo, estas líneas de aquí que es donde más se marca, lo que hago es, abre la boca un poquito, esto, quitar casi toda la base. Bueno, para terminar solo voy a aplicar un poquitito de bronce y estás lista. Entonces, puede ser. Es super cool. Es cool, ¿no? Me encanta, sí. Entonces ahora como paso final voy a tomar un poquitito de bronceador. Este es Dallas de Benefit. Fijador de maquillaje y está lista. Esto es para quitarle como el efecto polvoso al maquillaje y regresarle como la naturalidad a la piel que va perdiendo con tanto producto. ¡Lista! Ese fue el look para Harper's Bazaar. No puedo creer lo rápido y vea, es que tenemos aquí una pantalla, por eso me estoy viendo. Es que me encantó, me encantó, me encantó. Nunca nos dejamos de ver ahí. Ya sé, no puedo yo tener una pantalla con mi cara aquí. Pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad es que yo fui fan, fan, fan. Ya tengo un video que voy a ver cada que quiera en un evento. Me voy a maquillar igual, es lo único que voy a saber hacer. Creo que aprendimos mucho, yo y ustedes y todos. Muchas gracias, Luis, porque de verdad, pues eres un crack. No, muchas de nada más. No, Lenta, muchas gracias por invitarme a tu canal. Y gracias por aceptar estar en el mío. Hoy fue un día... Sí, también vayan a ver el video que hicimos en su canal. Ese sí es un maquillaje mucho más pro. Dramático. Y dramático y editorial, pero está increíble igual y les va a gustar muchísimo. Así es que vayan también a verlo por allá. Y eso fue todo. Eso fue todo. Muchas gracias. Les mando un beso. Antes de eso, no se les olvide lo más importante. Compartan mucho este video para que el contenido de Mariana llegue a todos los rinconcitos de México y del mundo. No se te olvide dejar en los comentarios si qué más quieres ver. Aquí próximamente en su canal. Y también ven, síganos en Instagram, Mariana-Zaragoza y L Torres Beauty. ¡Nos vemos! ¡Beso! ¡Bye!